¡Vámonos, pues! Para que tenga algo que ver, Lulú. ¡Ay, Lulú, mira! Es que van a antojar, mejor no. Tomas uno por ellas. ¡Penazas, Max! ¡Penazas! ¡Penazas, Max! ¡Vamos por qué! ¡Juguitos! ¡Fijolitos! ¡Chilito verde! Y la roca llena de duraznos. Está muy triste, hombre. ¡No, pues allá está el disco! ¡No, pues allá está el disco! ¡Ya, está el disco! ¡Tigo hacia allá! ¡Y de allí se va a hacer el disco! ¡Está muy triste, hombre! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡No, aquí estoy, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy viendo el disco, hombre! ¡Sí, mire! ¡El asadito verde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está la carnada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ summer del cielo... Y después de haber vivido lo mejor entre tú y yo